Hoy nos sorprendimos cuando nos enteramos que el matrimonio Dualde. Eduardo y Chiche Dualde, ellos se pusieron también en cuarentena porque llegaron de España. Y estamos en línea con Chiche Dualde. Chiche, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y cómo está usted? ¿Qué es lo que sintió y qué decidió? Nada, nada. Gracias a Dios todavía nada. Pero tomamos la decisión, hoy llegamos a las 4 de la mañana, en un vuelo de España, y decidimos decirle a toda la familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que por 15 días nos podrán ver por la camarita y pedirle a la señora que nos ayuda en casa que no vengan hasta que pasen esos 15 días. Así que, bueno, es una experiencia nueva después de 48 años de casados. Vamos a estar 15 días juntitos. Si pasan estos 15 días ya es por la eternidad. ¿Cómo? Si pasan estos 15 días juntos es por la eternidad ese matrimonio. Pero me parece que yo escuché atentamente a las personas, a los especialistas que han estado, y me parecen muy atinados sus consejos, y tiene que ver mucho la actitud que tome la sociedad en este tema. Todo lo que haga el Estado, no solamente previniendo, sino alertando, y lo que hagan los medios es muy importante. Pero acá hay una cuestión ética que tiene que partir de cada uno de los ciudadanos, de decir, no solamente me tengo que cuidar yo, sino que tengo que cuidar a los demás. Y bueno, por eso tomamos la decisión de encerrarnos en casa. Es total, digamos, familiares, amigos, personal de servicio, solo ustedes dos. Nadie, nadie. Solo los dos. Bien. Solo los dos. Pero están bien en el estado de salud. Bien, bien, perfecto. Pero bueno, como esto es una enfermedad que se incuba, uno nunca sabe, o sea, los 15 días hay que cumplirlo.